muy buenas mi gente gozo de internet le habla es nada así con otro vídeo más para el canal en este caso es otra canción más de cancerbero y fue recomendada por esta persona que voy a poner en pantalla muchachones gracias por el apoyo gracias por recomendarme perdón gracias por recomendarme que vea lo que reaccione a esta super hiper mega canción del super hiper mega cancerbero muchachones esta canción se llama ley del hielo cancerbero ok la he escuchado pero no le prestado atención de verdad la he escuchado no le prestado atención de verdad ley del hielo imagino que no sé se la canta a su a su pareja ley del hielo todos sabemos a qué se quiere referir con eso así que muchachones la imagen que tiene cancerbero allí así que misión es vamos go al vídeo te gusta me gusta mucho La pista, las pistas que me sacan son Que contame bastante y no te encuentro Basta de este juego Basta de este juego Basta de este juego Cierro los ojos y allí estás No se abre y me toques tu cielo Cuando por fin te encuentro Trato de alcanzarte Nunca puedo Trato de alcanzarte Nunca puedo Profeto por darte mejor Que no me hagas salir del hielo Mientras dormía Noté que me observabas Pero no entiendo por qué Solo reías y no hablabas No comprendo nada Mis hermanos se ven muy tristes Y aunque estés al frente de ellos Parece que te ignoraran Hey Acaso en la ley de hielo Si es así prometo no pelear de nuevo Y hacer mis deberes Por favor dime que me quieres O no pararé de hacer berrinches Tirado en el suelo Perdón por desiarte la muerte Aquella vez que en un regaño Me pellizcaste muy fuerte Prometo hacer mis tareas Y obedecerte Pero no me asustes más Donde estás Deja de esconderte Esta canción Estoy marico No puede ser No puede ser Esta canción se la dedicó A su mamá Si tiene sentido Lo que dice Si marico Esta canción es para su mamá Estoy segurísimo 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 Marico Arga ya va Vamos a devolver un poquito Perdón por desearte la muerte Aquella vez que en un regaño Me pellizcaste muy fuerte Prometo hacer mis tareas Y obedecerte Pero no me asustes más ¿Dónde estás? Deja de esconderte Marico Prometo hacer mis tareas Y obedecerte Pero no me asustes más ¿Dónde estás? Deja de esconderte ¿Qué? Llegó a mí bastante Y no te encuentro Basta de este juego Basta de este juego Basta de este juego Cierro los ojos Y ahí estás No se abre Y no te estoy ciego Si cuivo Cuando por fin te encuentro Trato de alcanzarte Nunca puedo Trato de alcanzarte Nunca puedo Prometo por darte mejor Ya no me harás A la ley del hielo Y a mis hermanos No viven en esta casa No entiendo qué pasa Papá comienza a verse extraño Hace meses que no me abraza Actúa como si no estuvieras Solo porque no abraza Desde hace años O es que no entiende Que lo haces Porque estás brava Por esas veces Que de clases me escapaba No comprendo nada Casi a diario Me ve un doctor Que dice que estoy mal Aunque yo no siento Ningún dolor ¿Y qué me dices de esa Extraña mujer en tu cuarto Que me cree estúpido Al decirme Que te di un infarto Marico Ese es el problema Conmigo Y las canciones Así son Me pegan mucho Porque Hago todo el esfuerzo Bueno En realidad No hago todo el esfuerzo Se me hace muy fácil Ponerme En la posición De esa persona De sus momentos Y de lo que está diciendo En el momento Y es que Marico Es demasiado fuerte Se me hace un Nudo en la garganta Marico Porque ¿Y qué me dices De esa mujer Que está en tu cuarto Que me cree estúpido Al decirme Que te di un infarto Estoy harto De que se haga pasar Por ti La madrastra Quiero que todo Vuelva a ser Como antes Y se vaya de aquí Marico Este cancerbero Es Ya estoy harto Que se haga pasar Por ti Quiero que todo Vuelva a ser Como antes Y se vaya de aquí Las hojas Del árbol De mi alma Todas han cemido Me niego a aceptar Lo que me quieren hacer ver Todo esto Que está pasando No tiene sentido No hay motivo Para aceptar Lo que no puede ser Y aunque a veces No entiendo Por qué no está conmigo Sigo creyendo Que sus razones Hay que tener No puedo negar Que estoy bastante confundido Voy a encontrarlo Para lo mismo Donde sacas Hace poco Hace poco Tuve una charla Con mi hermano Que él me dijo Mi hermano es Mira Capaz Igual O más fanático De cancerbero Que yo Ambos Somos muy Muy Apegados Con cancerbero Y estábamos hablando Y él me dice Marico Imagínate Me dice Él Me dice Imagínate Cuando de repente Tu madre no está Que Dios guarde A todas las madres De ustedes Muchachos Y la mía Y la de mi hermano Obviamente la misma Dice Cuando se muere Tu madre O sea Porque un padre Ok Y es verdad O sea Más allá de eso Te deja un vacío O sea No entiendes Que literalmente O sea Me imagino No lo he sentido Y no lo quiero sentir De verdad De que sientes Ese vacío Te sientes vacío O sea Y cancerbero Fue más todavía Weón Porque perdió Su mamá Y luego Su hermano Marico O sea Dios Que hombre Tan Tan Tu 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 ¿Dónde se ha crecido? Las ojas del árbol De mi alma Todas han ido Me niego a aceptar Lo que me quieren hacer ver Todo esto que está pasando No tiene sentido No hay motivo Pa aceptar Lo que no puede ser Y aunque a veces No entiendo Por qué no está conmigo Sigo creyendo Que es su razón Y a detener No puedo negar Que estoy bastante confundido Voy a encontrarla Ahora mismo ¿Dónde se ha crecido? Voy a encontrarla Ahora mismo ¿Dónde se ha crecido? Voy a encontrarla Ahora mismo ¿Dónde se ha crecido? Llego a un día No bastante No te encuentro Basta de este juego Basta de este juego Basta de este juego Cierro los ojos Si ahí estás No se abre No toques tu cielo Cuando por fin te encuentro Trato de alcanzarte Nunca puedo Nunca puedo Trato de alcanzarte Nunca puedo Si no aparece pronto Juro que te buscaré En el cielo No puede ser Marico Terminó Con esta super frase Marico Si no apareces pronto Te juro que te buscaré En el cielo Marico Marico Este cancerbero Es todo un coño Es su madre ¿No? No para de sorprender Con sus líricas No para de sorprender Con todo su contenido Marico Que tipo tan arrecho Marico Que tipo tan completo En la puta vida Marico Como nos puede hacer Llegar ese sentimiento Que muy pocas personas Pueden Mediante una canción Nos hacen llegar Ese sentimiento Tan Tan Lo que Lo que Él vivió Lo que Él sintió En ese momento Mierda Que facilidad Tiene Marico Que duro Marico Que duro Y bueno Muchachones Hasta aquí Llegamos Con el video Que considero Que creo Que ha sido El video Más corto A cual He reaccionado Espero que les haya gustado Tienen la caja de comentarios Que es para ustedes Un like Si te gusto El video No está de más Y bueno Como siempre En todos mis videos Agradezco el apoyo Infinito Que me dan a mi Le dan al canal El canal es Literalmente De ustedes Muchachones Y bueno Espero Que sigan así Estamos creciendo Súper Súper Rápido Muchachos Verdad que si Así que muchachones Enazi Se despide Vamos Go Después A Otra Reacción De Cancelero Próximamente Ya saben Cómo funciona Este método El que tenga Más likes Pidiendo una reacción El que tenga más likes Ese será Así que muchachones Me despido Hasta luego